Estamos en el apiario dedicado a la cría de reinas en el Valle de Ebro. Estamos acompañados por un apicultor muy bien conocido en España que se dedica a preservar la raza ibérica de abejas, el señor Arindo Dávila. En su apiario hay tres apartados. En uno de ellos las abejas se dedican a la cría de reinas. En el otro apartado se fecundan y empiezan a poner sus primeros huevos. El tercer apiario es un lugar donde están situadas las familias donantes de las abejas jóvenes para los otros dos apiarios. Hemos visitado los tres apiarios y hemos medido las señales en todos ellos. La revisión de las familias en el apiario dedicado a la cría de reinas ha mostrado una actividad muy baja y una excitación muy alta, lo que está relacionado con que estas colmenas se abren para su revisión cada día. Hemos retirado la reina en una de las colmenas, pero no hemos recibido el resultado que esperábamos. La señal ha sido mucho más débil, pero hemos detectado una relación en las frecuencias altas y hemos tomado la decisión de mejorar la herramienta y realizar unos cambios en función de las pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el apiario, donde las reinas se colocan en unos núcleos pequeños hasta que empiecen a poner huevos, la actividad es baja. Son unas familias muy pequeñas que están colocadas cerca de los jardines de azahar que están floreciendo. Aquí, así que están recogiendo un poco de néctar y polen. En este apiario nos hemos encontrado con unas condiciones meteorológicas difíciles, ya que hacía mucho viento característico del valle del río Ebro, donde se encuentra el apiario. Teníamos que estar aguantando nuestras caretas para que no salgan volando y a las abejas les estaba costando volar. A pesar de esto, los resultados y las lecturas de las herramientas no han sido muy correctas para la situación. En el apiario, donde las abejas están creando las larvas y abejas jóvenes para los otros dos apiarios, que se dedican a la cría y la fecundación de las reinas, la actividad de las familias es alta. Están colocadas también cerca de los jardines de azahar en pleno florecimiento. A pesar de esto, hemos diagnosticado cuatro familias que se están preparando, según nuestra herramienta, a enjambrar. Cuando hemos abierto las colmenas, hemos visto que en tres de ellas hay unas larvas de futuras reinas. La ausencia de las larvas de futuras reinas en la cuarta colmena posiblemente no es un error, ya que las abejas podrían estar preparándose para empezar a construir las pasolitas. En la familia había muchas abejas pasivas y es el indicador más importante del acercamiento de la enjambrarzón. Queremos agradecer muchísimo su tiempo y su atención al señor Arindo de Ávila, que ya es la segunda vez que nos permite visitar sus apiarios y trabajar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!